Estamos en la pelea coestelar amigos, pelea coestelar de esta función de boxeo profesional, Víctor El Pelón Ruiz de Tijuana, Baja California. Estamos escuchando la presentación de esta pelea coestelar. Los dos son los que van a recibir a la esquina contraria, él es Roberto, el duro de Nueva York. Ahí vemos a Roberto con su camino al ring. En esta pelea, esta pelea está pactada a ocho rounds. Estuvo en un peso pactado de 115 libras. Ayer ninguno de los dos tuvo problemas en dar el peso. El City Brothers, en la esquina roja, con un récord de 24 ganadas, 10 perdidas. Entrenador en la esquina, José Luis de Aro, de pantaloncillo rojo. Condorado, dedicando su pelea a su familia. Ansioso para escuchar el campanazo. Y listo para echar fregazo, él es Víctor El Pelón. Y en la esquina contraria, con un récord de 5 ganadas. 4 partidas, 1 empate. Es un entrenador en la esquina, Sergio Diañez. De pantaloncillo blanco, dedicando su pelea a sus padres de la Ciudad de México. Él es Roberto, el duro de Nueva York. A escuchar las instrucciones del referee Miguel Hernández. Vamos avanzando en la velada. Es el combate número 11 de la noche. Víctor Pelón Ruiz, con un récord de 24 triunfos, 10 derrotas. Nativo de esta frontera, en la esquina roja. Vistiendo pantaloncillo, precisamente rojo, con vivos en dorado. Enfrenta a Roberto Palomares. Nativo de la Ciudad de México, con un récord de 5 ganadas, 4 derrotas. Vistiendo pantaloncillo en blanco, en la esquina azul. Estamos arrancando la guerra. Así es, amigos. Se está iniciando este primer round. Esta pelea, la pelea cuestelar de esta función de boxeo profesional. Que se está llevando a cabo aquí en el Rancho Viejo. En, en, ubicado en Tijuana, Baja California. Un saludo a todos los que nos están viendo en diferentes partes de México. Y en diferentes países alrededor del mundo. Estamos viendo, como bien les decía. La pelea cuestelar entre el tijuanense, Víctor, Víctor, el Pelón Ruiz. En contra de Roberto Palomares, que viene desde la Ciudad de México. Hay que mencionar que los boxeadores que vienen desde la Ciudad de México. Por lo regular, llegan con un muy buen aire. Muy buena condición física. Producto de la altura. Hay mucha altura de diferencia entre la Ciudad de México y Tijuana. Tijuana prácticamente está a nivel del mar. Así que, por lo regular, es muy complicado. Que los boxeadores de, de que vienen de la Ciudad de México. Los noqueen aquí en, en Tijuana. Porque tienen mucho aire. Y aguantan bastante estos boxeadores capitalinos. Y por lo regular, la mayoría viene con muy buenas hechuras. En cuanto al boxeo profesional. Vienen bien trabajaditos. Así que, esperemos cómo se desarrolla este combate. Pero, al tener estas credenciales que por lo regular tienen todos los boxeadores generales de la Ciudad de México. Será complicado para este experimentado boxeador tijuanense. Víctor, el Pelón Ruiz. Que ya ha tenido la oportunidad de pelear a nivel, a nivel internacional. Es un, es un boxeador bastante, bastante experimentado. Que hizo su debut en el 2011. Eso quiere decir que ya tiene. Ya tiene bastante. Ya tiene 10 años. 10 años como boxeador profesional. Fíjate, lo hizo el 7 de, perdón. El 1 de julio lo hizo su debut. Está por cumplir 10 años. Ajá. Está por cumplir 10 años. Venció por knockout a Eric Jiménez Maldonado. Está este Víctor, el Pelón Ruiz. Como se puede decir en su segunda etapa como boxeador profesional. Porque en el 2018 tuvo su, tuvo una pelea, en el 2018 tuvo dos peleas profesionales. Ambas perdió, ambas peleas. Eso lo hizo que regresara hasta el 2019 donde solamente tuvo una pelea. En el 20 no tuvo ninguna pelea profesional de acuerdo a BORREC, a lo que tenemos aquí en BORREC. Y regresa este año. O sea, tiene un año, un año y meses sin pelear este boxeador. Ajá. Así que. Me imagino también fue aunado a la pandemia, ¿no? De que se paró el boxeo. Y eso regresa. Se fue el primer capítulo, el primer round. Se fue rapidito este primer, primer episodio. Un episodio parejo entre estos dos boxeadores. Se puede decir un round de estudio. No hubo mucha agresividad de parte de los dos. Sino que salieron a ver quién traía cada uno. Que cómo era su estilo cada boxeador. Y para ver, yo creo que en este segundo round, pues ya veremos un poquito más de agresividad de ambos boxeadores. Prácticamente estamos llegando a la parte final, Cristian. Todavía nos restan dos combates más. De la noche para cerrar con broche de oro esta función de War Boxing Promotions. Trae lo mejor para ustedes en boxeo en Rancho Viejo desde Tijuana para el mundo. Se va a reanudar las acciones. El segundo round. Víctor Pelón Ruiz ante Roberto Palomares. El refri los llama y están ya en el centro para seguir combatiendo. Así es amigos, pues continuamos con esta pelea, la pelea cuestelar de esta función de boxeo profesional. Un saludo a todos los que nos están viendo de los diferentes partes de la República Mexicana y del resto del mundo. Estamos en la pelea cuestelar, Víctor Pelón Ruiz, que es el de Chor Rojo con Dorado. Ahí vemos en el Chor cómo viene su apellido Ruiz y por enfrente su apodo El Pelón. En contra de este capitalino Roberto Palomares, que es el de Chor Blanco, que también tiene su apellido en la parte de atrás. Ahí cuando vemos que se da un importante intercambio de golpes entre el Pelón y este Palomares. Saludos, saludos a todos amigos. Ahí tratando este Palomares de dar la sorpresa, de dar la sorpresa de vencer al Pelón Ruiz en esta pelea de boxeo profesional. La pelea cuestelar, el tercero sobre la superficie, Manuel Hernández, viendo detenidamente muy, muy de cerca el combate, que no haya ningún golpe ilegal o algún abrazo. Así, hasta el momento los dos boxeadores... Así es limpio el combate, ahorita lo que mencionas, Cristian ha sido muy limpio. Tanto El Pelón como Roberto se han mantenido al margen del juego sucio y de la estrategia sucia. Y se están, ahora sí que dando con todo, yendo hacia adelante ambos púgiles, más el Pelón principalmente, el que está buscando a Roberto. Y como aquí, un intercambio de golpes que a ambos púgiles les ha entrado todo por la guardia, que prácticamente están descuidando. Sí, vemos una pelea distinta a las que hemos visto en lo que se refiere de que ambos calculan más sus golpes, ambos son más cerebrales en sus golpes. No se van de calle a tirar algún golpe. Vemos como ahí este Roberto le marca la distancia para que no se acerque el Pelón. Así que, al ser más bajito el Pelón Ruiz, pues tiene que hacer la pelea en corto, pero hasta el momento Roberto no se lo ha permitido. Vemos como hace, ahí se ve como él camina con los pies, vemos como está su caminado. Y eso hace también que se le complica el Pelón acercarse por la forma en que camina este peleador capitalino en la distancia. Él está haciendo la pelea a distancia, ¿ven? De repente vemos ahí como Pelón lanza uno o dos golpes y se aleja. Así que, una pelea bastante cerebral de ambos pugilistas. Muy técnica. Ajá. Están estudiando cada movimiento que va a realizar uno sobre el otro. Aquí veamos el intercambio. La derecha parecía que le entraba, pero fue el Pelón el que respondió con una izquierda. Y ahora, está por acabarse el segundo round. La campana los está salvando, se van a su esquina y termina el segundo rollo. Una pelea pareja hasta el momento, pero creo inclinándose un poco más del lado del Pelón. Así es, una pelea pareja y también les ayuda a ambos boxeadores que la pelea es a ocho rounds. Así que, pueden ir de menos a más ambos boxeadores. Saben que la pelea es larga, así que, pueden ir de repente, ya que tienen bien estudiado al rival, se van a poder soltar de las manos, poder cambiar, ser más agresivos. Porque hasta el momento, estos dos primeros rounds han sido mucho de estudios, de mucho de ver qué trae cada boxeador para poder desarrollar su boxeo. Así que, hay que esperar, hay que esperar. Pocas, pocas emociones en estos dos primeros rounds. Pero a diferencia de la pelea... Muy calculados sus golpes. Perdón, Cristian, a diferencia de la pelea que tuvimos de ocho rounds entre Manuel Chaparrito, Manso y Luz Gurola, en donde ambos púfiles se mostraron que era falta de condición física desde temprano en ese combate, desde los primeros rounds. Aquí vemos a dos peleadores que están enteros prácticamente, que van hacia adelante, que están fajándose. Eso sí, con mayor técnica y más... Estudiando cada movimiento, como aquí, pero están regalando a la afición un buen combate. Así es, un buen desarrollo del combate, con más técnica que lo que vimos en la otra pelea en la que mencionabas. Estos dos boxeadores más hechos, pues, simplemente mencionar a Víctor. Víctor tiene 24, 34 peleas profesionales, o sea, ya tiene un largo recorrido en el boxeo. Ahí cuando se resbala, se resbala, este no fue caído, fue un resbalón de Víctor. Víctor, Víctor, el Pelón Ruiz, y continúa lo que es este combate de boxeo profesional. Ahora vemos cómo este Roberto Palomares le marca la distancia con la izquierda. Eso hace que batalle el Pelón Ruiz a acercarse, acercarse para hacer daño. Y cuando se acerca, lo abraza, ¿no? Se abrazan los dos. Eso hace, pues, que tenga la ventaja hasta el momento este boxeador capitalino, Roberto Palomares, que está buscando su sexta victoria en el boxeo profesional. Ante este Víctor, Víctor el Pelón, Víctor el Pelón Ruiz, de aquí, de Tijuana, Baja California, que busca, busca lograr la victoria, la confianza que le dio la empresa de darle la pelea cua estelar de esta función de boxeo, una boxeo de corte internacional, donde ya vimos, ya tuvimos también una pelea femenil, y varias peleas, ya peleó también uno de Argentina, uno de Estados Unidos, o sea, varios peleadores de diferentes partes del mundo. Ha sido variadita la función y en cuanto al desempeño de los mismos protagonistas arriba del ring, también ha sido variado. Tuvimos peleas que se fueron rápido y otras más que se extendieron hasta el último round, pero ha sido en general, en buenos términos, de calidad la función el día de hoy. Así es, de mucha, mucha calidad las peleas, empezamos, como bien lo mencionabas, con algunos knockouts, knockouts rápidos, pero después varias peleas se han ido a la decisión, también con decisiones sorpresivas, que no nos esperamos, recuerdo lo que estábamos viendo, pero pues así es esto del boxeo, no se sabe hasta que ya los jueces dan la decisión. Así que, de hecho, hay muchos boxeadores que no les gusta llegar a la decisión, no les gusta a ellos lograr la victoria por la vía de knockout, para asegurarse de que ellos ganaron, ellos ganaron lo que fue la pelea. Y cuando vemos aquí el desarrollo, termina este round, ya el tercer round de esta pelea de boxeo profesional, y pues ha sido el mismo ritmo que ha sido desde el primer round. Ambos boxeadores cuidándose mucho, no arriesgan demasiado, así que ha habido poco intercambio de golpes, más vemos al pelón que busca dar uno o dos golpes, se sale para no quedar a merced de este Roberto Palomares, y Roberto Palomares haciendo la pelea a distancia, que es la pelea que le conviene hacer un poco más alto que su rival, el pelón, el tijuanense Pelón Ruiz. Ambos peleadores se mantienen todavía intactos, están enteros a lo que hemos visto, la condición, físicamente los podemos ver ahí en su monitor, que aún se mantienen limpios en su rostro, esto habla de lo bien que ha estado el combate en el ring. Aunque ligeramente tenemos arriba en los cartones al pelón, creo que todavía tiene Roberto oportunidad, cuando aquí hay un resbalón, otro de nueva cuenta. Así es, ya es el segundo resbalón que se da en esta pelea, en el round anterior también se dio un resbalón de este pelón, el Pelón Ruiz, ahí para la gente que se está conectando a esta transmisión, que estamos totalmente en vivo aquí en Tijuana, desde Rancho Viejo en Tijuana, Baja California, Víctor el Pelón Ruiz, de chor rojo con dorado, en contra de este Roberto Palomares, desde la Ciudad de México, un capitolino que tiene el chor blanco. Saludos, saludos a todos los que nos están viendo, ahí vemos el desarrollo de lo que es el combate, y logra conectar a una izquierda este boxador, Víctor el Pelón Ruiz, que va con mucho, mucho cuidado hacia el frente, para no recibir daño a la hora de que lanza sus golpes, ven cómo intentan lanzar uno o dos golpes, y luego se hace hacia atrás, para no estar en la distancia de este capitalino Roberto Palomares. Ya estamos, esta es la pelea, la décima pelea, onceava pelea profesional, aquí estamos a punto de concluir esta transmisión, gracias a todos los que han estado viendo esta transmisión, un saludo a todos, ahí cuando vemos el desarrollo del combate, arriba del ring está este Manuel, el referee Manuel Hernández, y cuando vemos, continuamos viendo lo que es este round, este cuarto, cuarto episodio, de esta pelea de consejo profesional, saludos a todos amigos, recuerden, que es una función, una función avalada por la comisión de boxeo, que preside, Cristian Granado, y tiene como comisionados, Toto Cayo, por cierto, tiene como comisionados de boxeo, ahí está Alejandra Ayala, y Juan Manuel Cardona, son los comisionados de esta función, ya tenemos, ya estamos en la decimoprimera pelea profesional, recuerden que es una función de 13 combates profesionales, este es el combate coestelar, y cuando vemos que logra conectar Roberto, una derecha al rostro, pues en realidad han sido pocos golpes, los que ambos boxeadores han logrado conectar, ajá. Y hay que mencionar también, sin dejar a un lado a los jueces Cristian de esta noche, Manuel Morales, Francisco Pacheco, Jesse Hernández, y por supuesto a los referis, Miguel Hernández y... Fernando Rentería, son los que han estado trabajando en esta, en esta pelea, en esta función de boxeo profesional, una función presentada por Ernesto Neri, y Alexander Sepúlveda, ahí cuando termina el round, ya se fueron, ya se fue otro round, ahora, ahí va. Fueron tres rounds, vendrá el cuarto capítulo, y hasta ahora pues, siguen la misma tónica, los dos enfrentándose de frente, sin oponer resistencia, pero muy técnicos, y muy cuidadosos a la hora de golpear y contragolpear, para tratar de, de no perder el combate, de no llevarse un desaguisado, una sorpresita, ninguno de los dos, pero, si no me equivoco Cristian, los cartones hasta ahora, a favor del pelón, ligeramente. Ligeramente va agarrando el pelón, y recuerden que, ha sido una pelea, muy cerebral, por decirlo de alguna forma, donde ambos, sueltan muy pocos golpes, y de esos que sueltan, menos, muy menos, menos de la mitad, son los que logran conectar, así que, de hecho, pueden ver en el rostro, los dos, no han logrado conectar, ninguno de los dos, es un golpe de poder, ven el rostro de los dos, prácticamente, pues, limpios, eso, tiene que ver también, por el tipo de boxeo, que están realizando ambos, y también físicamente, pues, ha sido menor el desgaste, al tener menos golpes, pues, es menos el desgaste, lógicamente, y vamos a ver, ha sido como una pelea, donde ambos, tratan de lanzar, menos golpes, pero los que lanzan, buscan conectarlos, en esta pelea profesional, para los que se están conectando, Víctor, el pelón Ruiz, es el de chor rojo, con dorado, y Roberto Palomares, ese es el de chor blanco, ahí cuando se da un abrazo, ahí lo sepada, el tercero de superficie, Miguel Hernández, y continúa, este combate, de boxeo profesional, aquí, en Tijuana, Baciliforme, estamos en Rancho Viejo, es una pelea, la pelea, coestelar, una pelea pactada, a ocho, ocho, episodios, ahí, todo indica, que, esta pelea, se había la decisión, de acuerdo a lo que hemos visto, ninguno de los dos, ha arriesgado demasiado, son golpes, que lanzan, pero golpes, muy cautelosos, cuidando, más la defensiva, que la ofensiva, ahí, cuando vemos a Roberto, ahora, tratándose de mover, a lo largo y ancho, de lo que es el ring, para no quedar, a la distancia, de este pelón Ruiz, que, a pelón, lo que le conviene, es hacer la pelea, en el centro, o hacer la pelea, en corto, para, aprovechar, que es más bajo de estatura, y puede sacar los golpes, es más rápido, que su rival, al tener, pues, es ser más corto, la velocidad, que saca los golpes, es más, más rápida, que su oponente, y, pues, un saludo a todos, a todos los que nos están, nos están viendo, diferentes partes, de Argentina, de Puerto Rico, de Colombia, de Estados Unidos, de Europa, y, por supuesto, pues, de varias partes, de México, así como de Tijuana, aquí tenemos en Tijuana, en este lugar, ahí, hubo aforo, hubo público, muy poco público, por las condiciones, que vemos, de la nueva normalidad, que, obviamente, todo el mundo sabe, de la presencia, de COVID-19, y, así que, fue un lugar, es un lugar, con poco aforo. Y recordarles, Cristian, a todos, también, pues, que sigan las transmisiones, en vivo, y en directo, de todas las funciones, de War Boxing Promotions, en cabeza, Ernesto Neri, a través de la plataforma, de www.privatejetwheelfitness.com, por el módico precio, de $7.99, así que, recuerden, en pago por evento, así como lo está siguiendo, el día de hoy, pero para que compartan, que se puede ver, a través de, www.privatejetwheelfitness.com, así es que, ahí vemos, continuando, con el desarrollo, de lo que es, este combate, ahí cuando se escucha, el silbato, para los últimos, 10 segundos, y termina, lo que es, este, episodio, pues, no ha cambiado, bastante, no ha cambiado, este, esta forma, de pelear, de lo que nos presentaron, en el primer round, ha sido, el mismo desarrollo, yo pensaba, que, iban a ser, más agresivos, conforme, iban a pasar, lo que es, la, la, la pelea, pero no, han estado, del mismo estilo, arriesgando, tirando, pocos golpes, en, tratando de, a través de fintas, hacer, hacer daño, pero, ha sido, ninguno ha logrado, conectar algún golpe, de poder, que ponga, de, que haga daño, a su rival, o que le ponga, en malas condiciones, ha sido, muy, muy pocos golpes, y será, bastante interesante, ver en los jueces, a ver, a quien le dan la victoria, no, porque ha estado, muy, muy pareja, hasta el momento. Creo que la diferencia, la tendría que marcar, la experiencia, con la que cuenta el pelón, el peleador, del tijuanense, ya 34 combates, ya, habla de una experiencia, que tiene, en su haber, dentro del pugilismo, contrario, a los 10 combates, que apenas lleva, el capitalino, así que, el pelón Ruiz, tiene que sacar, esa experiencia, ya vamos más allá, de la mitad, de este combate, y tiene que utilizarla, a su favor, para, salir, victorioso, ante Roberto. Así que, para la gente, que nos está, escuchando, y viendo, recuerden, que, Víctor, el pelón Ruiz, ya peleó, por el título, título gallo, internacional, de la federación, internacional de boxeo, peleó, por él, en el 2016, por el cual, perdió, por nocaut, contra Solaine Tete, o en este boxeador, o en este boxeador, dice, desde la experiencia, que tiene, ya ha estado, en un escenario, peleando por un, cinturón, de por medio, y, lo que habla, de su capacidad, también, aunque perdió, ese dicho combate, pero, está aquí, para, tratar de regresar, a los primeros planos, y buscar una nueva oportunidad, de, pelear por algo importante, y que hay que mencionar, que con el boxeador, que peleó, este, Víctor Ruiz, que perdió el título, posteriormente, se coronó campeón mundial, de la, de peso gallo, de la organización mundial, de boxeo, este, así que no perdió, contra cualquiera, este, este, que está sangrando, ya del párpado izquierdo, el pelón, ya lo está atendiendo, nuestro amigo, el doctor, de la comisión de box, el párpado, está sangrando, izquierdo, esperemos, que, que no sea algo de cuidado, y tendrá que estar, supervisando a detalle, el referee, Miguel Hernández, y vemos, cuando ahí, trata de salir más agresivo, Víctor, Pelón Ruiz, porque sabe, cuando son, cuando pasan estas cortadas, puede suceder, que detenga la pelea, así que, va a buscar, eh, terminar rápido el combate, lograr la victoria, por, por la vía del knockout, para poder, eh, no arriesgarse, a que el doctor le pare, le pare la, la pelea, recuerden, hace poco, vimos una pelea, parecida, eh, que es, eh, que un boxador, aquí en Tijuana, eh, también sufrió una cortada, y no pudo terminar la pelea, le pararon la pelea, este, y así, así sucedió, eh, así que, hay que, hay que esperar, vemos que está sangrando, o sea, está sangrando. No solamente el párpado, Cristian, sino también el pómulo izquierdo, debajo de ese párpado, que le sangra, también vemos visiblemente, inflamado, lo que es el pómulo del pelón, y está sangrando, así que, vengo, y aquí hay un golpe ilegal, parece que le van a, podrían quitar un punto, nada más le llama la atención el referee Miguel Hernández, pero, pero parece que tiene que cuidarse, y es lo que está atacando Roberto, le está dando su, sobre la cien, sobre el párpado, la ceja, para tratar de provocarle una mayor hemorragia, y, obligar a que se pueda parar en, de un momento a otro, el combate por el referee. Si, la, la pelea que les estaba mencionando, ocurrió el pasado, 31 de marzo, aquí en Tijuana, Baja California, fue la pelea entre Jorge Marrón, que era, pues el favorito para llevarse a la victoria, ante Juan Carlos, Juan Marcos Rodríguez, y, no pudo concluir la pelea, este Jorge Marrón, porque tuvo una cortada muy parecida, y era, y era el favorito, y era el favorito para llevarse a la victoria, y no pudo, el doctor, eh, que estaba Benjamín Sandoval, le detuvo la del combate, porque, tenía la cortada, ya estaba amplia, ya corría riesgo de perder el ojo, por lo mismo que estaba muy amplia la, la cortada, y pues, pues mencionarles, eso es un ejemplo, no de, las, lo peligroso que pueden ser estas cortadas, así que, tiene que tener mucho cuidado a la esquina, vamos a ver si, con la vasalina que le ponen, que le pongan ahorita, le ayudan a, a controlar lo que es este, este sangrado, del párpado izquierdo, y el pómulo también, que estaba visiblemente inflamado, pero vamos, vamos a esperar, que es lo que, reside la esquina, ahora se tarda en salir, pero, ya se dispone a regresar al, al centro del cuadrilátero, el pelón, a lo que alcanzamos a apreciar, Cristian, es que, parece ser que, ya le han podido, contener el sangrado, pero, no por mucho tiempo, ya que, los golpes, van a provocar nuevamente, un sangrado, ahí, la hemorragia que continúe, y vemos como, ya tiene hinchado, lo que es la parte del ojo, izquierdo, alrededor del ojo, ya lo tiene hinchado, se le nota, la pretuberancia, por decirlo, de alguna forma, que tiene, ahí en el lado izquierdo, del rostro, a la altura del ojo, y vamos a ver, hay que esperar, a que reciba un golpe, para ver si sangro otra vez, o fue, o si le, si le ayudó la vaselina, que le pusieron, en lo que fue, la, este, el intermedio del round, y pues, para la gente, que se está conectando, estamos viendo, la pelea coestelar, de esta función, de boxeo profesional, Víctor el Pelón Ruiz, de chor rojo, con dorado, en contra de Roberto Palomares, de chor blanco, estamos totalmente en vivo, ahí cuando logra conectarlo, Roberto Palomares, a Víctor el Pelón Ruiz, vamos a ver, si sangra, o está, o, está bien, o parece que está bien, no está sangrando, esa es una buena noticia, para la esquina, y para el tijuanense, no estar sangrando, porque, así puede estar más cómodo, no está preocupado, por lo que es, esa cortada, pero vemos a este, Roberto Palomares, buscando, sus golpes, los lanza todo, la mayoría de los golpes, los está lanzando a esa zona, busca, busca hacerle daño a eso, efectivamente, está tratando de afectar y provocar, como lo mencionábamos hace unos instantes, una mayor hemorragia sobre, sobre el rostro de Ruiz, y, pero, vemos que sigue buscando el combate, va hacia adelante, el Pelón tampoco se niega a ir hacia adelante, está tratando de, de buscar también el triunfo, y así que los dos, los dos están, yendo, hacia adelante, y bajándose, buscando, un triunfo que, pronto, pronto se va a dar, si se extiende al último round, lo importante es, ya veremos la decisión, hasta ahora, ha estado pareja, en los últimos rounds, ha retomado, el control, un poco, Roberto, tratando de aprovechar esa, esa diferencia, en cuanto a la cortada. Así es, fíjate que la, que a raíz de la cortada, que sufrió este, Víctor Pelón Ruiz, fue beneficioso por la pelea, porque, a raíz de esta cortada, ha estado más agresiva, y cuando vemos que, parece que está sangrando otra vez, este, salió más agresivo, en cuanto, en cuanto tuvo la cortada, se lanzó más hacia el frente, eso, pues, benefició a lo que ha sido esta pelea, ahora es una pelea, más de intercambio de golpes, más agresivo este Ruiz, y, pues, lo que ha provocado, que también Palomares, sea, un poco más agresivo, así que, ha ayudado, al espectáculo, de esta pelea, coestelar, de esta función, y a la pelea número 11, así que, ya estamos en las últimas peleas, un saludo a todos, a todos los que nos están viendo, ahí cuando se escucha, el silbato, de los últimos 10 segundos, y termina, este round, ya estamos en la, parte final, de esta, pelea profesional, entre Víctor, el Pelón Ruiz, y Roberto Palomares, una pelea, bastante pareja, muy, muy pareja, vamos a ver, cómo se desarrolla, cómo se desarrolla, ya el cierre, de lo que es este combate, los últimos rounds, para ver, qué es lo que sucede, ahí vemos, nuevamente, cómo en la esquina, siguen curando, en la esquina, la herida, y parece ser, que se la han controlado, un poco, ya los doctores, ahí, digo, la esquina, apoyado, por, hace unos instantes, vimos al doctor, que le supervisó, la herida, pero, la esquina, ha hecho el trabajo, y parece, que el Pelón, va a terminar, la pelea, y va a tratar, de llevarte el triunfo, porque, si nos vamos, a las tarjetas, el combate, se ha equilibrado, Cristian, en los últimos rounds, creo que, podríamos, verlo, muy parejo, no, si, va a ser una, una pareja, una pelea, ya tuvimos un empate, en la noche, ya tenemos un empate, una victoria, una victoria, sorpresiva, inesperada, así que todo puede pasar, en esta pelea, así es, vamos a lo que es, el cierre, de la pelea, saludos a todos, a todos los que nos están, están saludando, para los que están viendo, esta pelea, la pelea cuestelar, de esta función, Víctor, Víctor, el pelón Ruiz, de Chor, rojo, con dorado, en contra de, Roberto Palomares, que es el de Chor, blanco, saludos de tercero, sobre oficio, Manuel, Manuel Hernández, así que, hay que esperar, es importante, este combate, para, ambos boxeadores, dado que ha sido, una pelea, muy, muy pareja, hay que, esperar, Víctor, buscando su victoria, número, 25, de esta función, de boxeo, en este, de su carrera profesional, mientras, Roberto Palomares, buscando su, triunfo, 6, su sexto triunfo, en el boxeo profesional, como, fíjense, como les decíamos, al principio del combate, los boxeadores, de México, por lo lugar, tienen mucho, aire, tienen mucho, mucha oxigenación, dado que vienen de la altura, y aguantan muchos golpes, y por lo general, se van a la decisión, en las peleas, y pues, lo estamos comprobando, en esta pelea, ¿no? Sí, ha tenido un buen aguante, ha tenido, ahora sí que, la gasolina, le ha alcanzado, ya para extenderse, ya casi estamos, por llegar al octavo round, y se mantiene de pie, Roberto, teniendo, buena condición, y sobre, que sobresalga, también, el caso del pelón, que, al igual que su rival, se han mantenido, en un combate, de la misma tónica, la misma raya, prácticamente, yendo hacia adelante, buscando, cada uno el triunfo, y sin, tener que abrazarse, sin tener que, parar, el combate, en repetidas ocasiones, ha sido muy constante, y ha sido muy rápido, la camada. Así es, ha sido, pues, una pelea, donde, ambos han buscado, a través de su, característico, boxeo, un boxeo, inteligente, un boxeo, donde no arriesgas, sino, buscas a través, de las pintas, hacer que el otro boxeador, se vaya con la finta, y puede hacer daño, cuando ahí vemos, que está sangrando, parece que está sangrando, nuevamente, Víctor, el pelón Ruiz, de ese, de esa cortada, que sufrió, en el, en el, altura del ojo, izquierdo, está, está, sangrando, y, pues, una, una pelea, que nos han brindado, una pelea, de estrategias, arriba del ring, estos dos, dos boxeadores, un saludo, a todos, a todos amigos, gracias, por estar aquí, ya hemos, ya vamos, por la, por, esta es la onceava pelea, de la noche, un programa de trece, ya vamos, por la cuarta hora, de transmisión, totalmente en vivo, aquí en, Tijuana, Baja California, una tarde, tarde noche, de boxeo, ya iniciamos, con la luz del día, esta transmisión, y ya es de noche, y ahí se saludan, los dos, después de esta pelea, un muy buen combate, perdón, Cristian, visiblemente, muy golpeado, el pelón, incluso con un chichón, ahora sí, literal, del lado, izquierdo, también, del lado derecho, perdón, en la frente, y además del corte, en el párpado, y el, la inflamación, también en el pómulo, así que, bastante golpeado, terminó, al final de cuentas, el pelón, siendo, el que estaba dominando, al principio, el combate, y creo que, en los últimos rounds, se emparejaron las cosas, y, no podríamos, descartar, Cristian, un empate también. Sí, hay que esperar, y cuando el pelón, va a la esquina, a saludar, a su rival, de esta noche, vamos a ver, para mí, ganó el pelón, pero, hay que esperar a los jueces, a ver qué dicen los jueces, a ver qué sorpresa, nos traen en esta pelea, qué nos, qué deciden ellos. sorpresas, te da la vida, la vida, te da sorpresas, dijeron por ahí. Así es, ya no se sabe ahorita, en estos tiempos, ya ves, te hemos visto también en Las Vegas, donde hay polémicas, decisiones, ahí hemos visto, de hecho, ha habido hasta jueces, que han suspendido, a través de, después de algunas decisiones, o decisiones, digamos que, que no muy buenas decisiones, han tomado, decisiones incorrectas, y han terminado, por la suspensión, de varios de ellos. Vamos a esperar, la resolución oficial, que es lo que, dictaminan los jueces, por lo pronto, hay que recordar, por ejemplo, en la, en la pelea, en la pelea, que hubo, este, entre Juan Francisco, Estrada, y Román, en Chocolatito, muy mencionada, esta decisión, la suspendieron, a uno de los jueces, suspendieron, al juez internacional, Carlos Sucre, después de dar, una tarjeta, una tarjeta, de 117 a 111, en una pelea, muy dispareja, una pelea, que fue muy pareja, podría haber sido, empate, esa pelea, él dio una tarjeta, de 117 a 111, a diferencia, de los otros jueces, que uno dio 115, 113, este, muy, mucha diferencia, la pelea, estaba viendo, nuestro amigo Sucre, y la asociación mundial, de boxeo, decidió, decidió suspenderlo, después de esa decisión, así que, pues, así es lo que sucede, cuando vamos a escuchar, la decisión de, esta pelea, la decisión de los jueces, la decisión de los jueces, la decisión de los jueces, 75, 77, el juez número 2, Francisco Pacheco, de una puntuación, de 77, 75, el juez número 3, de una puntuación, de 75, 77, por lo tanto, el ganador, de este combate, por decisión, vivida, es, Roberto, pues, bien, ahí está, la respuesta oficial, el dictamen oficial, de los jueces, sorprendiéndonos, nuevamente, en la noche, el segundo, veredicto, que no esperábamos, los jueces, 77, 77, 75, 75, 77, pero, a favor, del capitalino, Roberto Palomares, el pelón, Ruiz, se queda, con la cara de asombro, Cristian, un dictamen, sorpresivo, nuevamente, también, por lo que habíamos visto, en el ring, yo imaginaba, aún, un empate, pero, dejando al pelón, con las posibilidades, del triunfo, si, le dieron, ahí, la, Víctor, cuando escucha la decisión, hasta voltea a ver, a su esquina, sorprendidos, diciendo, ¿qué sucedió? ¿qué pasó? ¿qué pasó aquí? Pero, pues, esta fue,